¿Dónde están los cirugueros? Mañana cuando me muera Pasado más tarde cuando me vaya No quiero tus frutos No quiero tus llantos Quiero plegarias, más plegarias Por el eterno descanso de mi cuerpo Si algún día yo me muero Vamos a ver riposadas Ingresa Henry por favor Ingresa Henry posadas Arriba por nuestra lagunita de Paca Por nuestro Taita Paca Para todos mis tunanteros Tunanteros que están presentes El día de hoy también acompañándonos Vemos muchas amistades de verdad De todo corazón Ya les vamos a ir saludando Dorisita Povis un abrazo fuerte Gracias por tu presencia Para Raúl Inga Rojas Farma Para la empresa logística Catalina Huanca también Hilton Paredes Mi primita hermosa Visita Córdoba Ahora sí vamos Ahora sí va esta hermosa tunantada La paca paca Cuando suena y dice Y ahora Y ahora Paca paca malagüero Porque estás cantando con tristeza Quizás te estás anunciando Que sea el terminal de mis días Vamos ahora Si esto sucediera Amigos míos Al sol de una orquesta Tuna entera Acompañe mi rezo a la tumba Cantando y bailando Me despide Amigos míos Si esto sucediera Amigos míos Al sol de una orquesta Tuna entera Canta paca mi rezo a la tumba Cantando y bailando Cantando y bailando Me despide Tal vez te estás anunciando Que sea el terminal de mis días Escucha Si esto sucediera Amigos míos Al sol de una orquesta Me despide Acompañe mi rezo a la tumba Cantando y bailando Me despide Vamos Sofía Anglas Mamá Sofía Mamá Sofía Vamos Martín Alcedio Nuestros tuna enteros ahí Disfrutando de la canción Vamos Henry Bosales Escucha ahora Y ahora ahí No quiero sus lutos Ni sus llantos Usen sus vestuarios Tuna enteros Y sobre mi tumba Y sobre mi tumba Me esplegaría Como despedida De su amiga Escucha ahora No quiero sus lutos Ni sus llantos Usen sus vestuarios Tuna enteros Y sobre mi tumba Más plegaría Más plegaría Con más despedida Que su amiga ¡Hola! Para ti Beli Meléndez La Internacional En los Estados Unidos ¡Vamos! ¡Feliz cumpleaños Elvis A un tinto El chutinto Elegante Y para la cafetería Restaurant Charito De Charito Santillán Allá en la pequeña Rusia